Él no se movía, no le tenía que dar en la boca de comer, agua. María López recuerda cómo la variante Delta dejó cuatro meses hospitalizado a su esposo Renato el año pasado. No me di cuenta cómo, si era de día o de noche en el hospital. Aún con secuelas, agradece estar vivo y vacunado en un momento donde las cifras de los CDCs muestran que la cantidad de muertes por Omicron es tan alta como lo fue durante la ola Delta del verano con más de 2.000 decesos diarios. Los no vacunados son 100 veces más propensos a morir y en la lucha para controlar la propagación de Omicron vuelve la batalla judicial por las máscaras. Primero el mandato de mascarilla sufrió un revés en Nueva York luego de que un juez de la Corte Suprema del Estado lo anulara alegando que la gobernadora y el Departamento de Salud sin la legislatura no tienen la autoridad. Pero horas después, la fiscal general puso en pausa esa decisión apoyando una vez más la opinión de los expertos de salud. Hasta que conozcamos incluso un poco más sobre este virus, es importante que se mantengan las medidas de distanciamiento, la del uso de mascarillas. Pero en la calle también hay diferencias de opiniones. Pero si nos ponemos la vacuna, no necesitaremos la mascarilla como ella, sería muy buena la idea de quitar la mascarilla. Mi opinión es que sigan usando la mascarilla porque es la verdad indispensable. Los cubrebocas N95 son los recomendados y los que el gobierno ha comenzado a repartir gratuitamente. Algunos estados recibieron parte de las primeras 400 millones de mascarillas prometidas por el presidente. Se distribuyen a farmacias y centros de salud. Mientras tanto, Pfizer anunció que ya está en busca de la vacuna que combata específicamente a la variante Omicron y que ha iniciado los ensayos clínicos. Aclaran que es solo para mayor protección, ya que las existentes funcionan bien, pero con el tiempo pueden perder efectividad. Nos ponemos las que salgan porque es para bien de todo el mundo. Ya quienes se oponían a las vacunas por la creencia de que afecta la fertilidad, un nuevo estudio de la Universidad de Boston demostró que no existe relación entre las dosis y la fertilidad. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.